¡Suscríbete al canal! Con ella vamos a estar hablando que es Miss Debbie. Para nosotros, Débora, no sé si se pronuncia así el apellido. Acereni o Acerení. No, Acereni está perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, porque está hoy con tantas noticias. Este es el momento de aprender y de divertirme. Es el momento de aprender y pasarla bien. Y vamos a estrenar el espacio con un juego. Para relajar y para motivar la enseñanza de la lengua inglesa. Perfecto. Si les digo concentración, Javi, Mer, André. Si les digo inglés y entretenimiento, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente? Film. Movies. Movies. Ah, that's good. Hicieron el homework. Excellent movies. Vamos a ver algunas películas, unos extractos de algunas películas. Para ir descubriéndolas y ver cuál es la relación entre las películas y el idioma inglés. Are you ready? Yeah, yeah. Concentration. No hay puntos, no hay competencia. Ahí estamos. Esta es la primera. A ver. Number one. A point for Mercedes, Harry Potter. Is British or American? Hermione Granger. British. British. A ver, vamos a escucharlo un poquito. Vamos a escucharlo un poquito. Ok, relax. Mental, that one. I'm telling you. Ah, right then. Mmm, right. Ok. Gryffindor. Gryffindor. Ok. As you can listen to. Como se le van a escuchar, tiene una pronunciación tan británica. Beautiful. Por ende, Harry Potter sería british. British. Es como tu pronunciación. Ay, gracias Andrea. Lo que me ha costado los años de sudor y lágrimas, practicando y repitiendo para que la pronunciación sea lo más british. Se te nota. Se te nota. Thank you. Thank you very much. Now, let's go to movie number two. Vamos a la segunda, el segundo pedacito de pronunciación. A ver. Second. Vamos a escucharlo. I'll be best to speak to never. What's the name? ¿Cómo se llama? Pretty Woman. Pretty Woman. Good. Let's see. A ver si se tiene que recuerda. Very famous. Richard Gere. Richard Gere. Richard Gere. Very nice pronunciation. Very good. Is it British or Amity? ¿Y quién põe? No. And they don't be ready. While we may show. You're right. You're right. es muy marcada muy marcada cuando vos la comparas si bien uno se da cuenta pero cuando la comparas es bien diferenciada bien diferente bien diferente porque perdón Andrea estamos muy acostumbrados al inglés norteamericano claro ¿cómo sentís la diferencia? yo lo que siento es que digamos si bien no soy no lo hablo al inglés de corrido si puedo entenderlo y me animo a hablar a veces en algún país hablarlo y hacerme entender al inglés lo entiendo más que al norteamericano bueno tocaste un punto que lo vamos a hablar cuando terminemos de jugar y hacemos una reflexión respecto a eso muy buen punto ¿estás listo para el tercer bit? a ver vamos a ver vamos a ver un adelantano un adelantano a mente 1, 2, 3 1, 2, 3 british british o americano 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 muy americana muy americana un poco un poco con lo que veníamos diciendo recién hacemos una más o dos más ya entramos en este debate de los tantísimos british o americano no número 4 let's see so I never felt like this before yes I swear it's a truth and I owe it all to you and I owe it all to you wonderful dirty dancing yes I've been waiting for so long now I find a chance and won't stand by amazing somos todos de la época that you try excellent somos todos de la época de feliz domingo verdad muy bueno yes definitely muy bueno and dirty dancing was a classic sí exactamente it is después votamos cuál es la que más nos gusta sí let's do one more hacemos una más una más una más let's do one more la última dale last one number 5 please it's the funniest thing I have ever heard secret Maxwell Schmarte eh you have a delightful sense of humor add drink to it no really if not for the eye patch on the mustache on your glass I would swear on your glass you are mixed with Schmarte Schmarte he's clenando con los in Schmarte no Schmarte never mind Schmarte but you get away Siegfried I don't think so this window overlooks the kernels he's been trying to schrack so which one is this one cuál es esta esta es bueno la gente 86 pero get smart get smart get smart el tema es que Siegfried tenía la mezcla inglés-alemán ¿no es cierto? es muy bonifico ¿no? perfecto estaba pensando lo mismo dije qué buena qué buen pedacito porque uno ve que el inglés siendo un idioma internacional cada país cada nacionalidad lo va a ir adaptando a sus propias necesidades cuál es el objetivo which is the objective to communicate como le pasa a Andrea viaja por el mundo we can communicate but we understand more entendemos más por ahí el británico que es el que en Argentina se enseña desde hace muchísimos años tendemos a tener esa pronunciación claro y acá en la Argentina perdóname Debbie a ver cuál es la tendencia porque hay muchas escuelas institutos de inglés británico ¿no es cierto? que es la cultural la cultural inglesa entre otros pero también está Icana ¿no es cierto? que es más norteamericano la realidad es que los profesorados tendieron a enseñar siempre la enseñanza el inglés británico en tanto pronunciación porque materias como geografía de Inglaterra y de Estados Unidos historia 1 historia 2 de Inglaterra historia de Estados Unidos digo tenemos un bagaje cultural amplísimo dentro del profesorado pero la pronunciación tiende a ser British Jeffing British muy bueno ¿cuál es el objetivo de traer películas a la clase de inglés? y en este primer encuentro motivarnos saber que el inglés no es solo el verb to be los verbos las acciones está compuesta de vocabulario y de estructuras pero el inglés lo tenemos en todos lados a nivel cultural está impropiado muy fuerte en nuestro país a esa premisa traerles un poquito de ingles desde otro lado y motivarlos a empezar a estudiar perfecto excelente me encantó gran teacher es la primera vez que estamos hablando con ella la primera vez que hacemos inglés Debbie 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 exactamente bueno Debbie te agradecemos mucho y nos reencontramos en breve porque tenemos que seguir con esta charla esto es un camino de ida you know the one way bueno en esto de la cuarentena además hay mucha gente que empezó su idioma exactamente online y eso también está bueno a lot gracias a la cuarentena hay un montón de trabajo que bueno y el punto se hizo uno y el inglés es uno de los idiomas que conecta thank you very much good evening and have a nice you're welcome end of it ciao thank you bye 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 teacher bye bye qué grande Debbie eh